vamos a hacer este primer ejercicio representando estos puntos y los vectores asociados a esos puntos porque los puntos solos realmente no me dicen gran cosa a ver el punto p es 3 en x 1 en y o sea que punto p sería este punto pero no voy a ver si yo digo que eso es el punto p no voy a ver lo que necesito ver qué es la idea de sumar y de componer vectores sí así que esto para mí va a ser el punto o el vector perdón pero recuerden que para nosotros punto y vector son las mismas cosas no siempre pero en esta cátedra como está planteado muy bien el que es 1 en x menos 5 en 1 2 3 4 5 menos 5 quedaría por acá abajo y el vector q y ahora me pide que haga esas operaciones p más q que sume estos puntos o que sumen los vectores componente o coordenadas coordenadas 3 más 1 es 4 1 menos 5 menos 4 quiere decir que p más q es 4 y menos 4 y menos 4 sería este vector y acá se ve cuanto más preciso sea el dibujo se va a ver mejor que estoy utilizando lo que se llama usualmente en física la regla del paralelogramo este vector es equivalente a este otro y este vector es equivalente a este otro o sea armo un paralelogramo con estos lados uniendo el origen de estos dos con el y eso puesto tengo la suma esto es p más q yo lo voy a poner así como vector para que no queden dudas y las coordenadas son las que figuran acá p menos q que es y es sumarle el opuesto de q o sea que sería esto menos esto que queda 2 1 menos menos 5 me da 6 a ver dónde va a parar esto menos q sería menos 1 y más 5 exactamente de la misma longitud en el sentido opuesto esto es menos q el opuesto de q si yo lo sumo con p voy a armar un paralelogramo y me tiene que dar 2 6 aproximadamente ahí ahí tengo el paralelogramo bastante bien me falta eh ¿qué hago? ¿cómo hago ahí p menos q? p menos q es sumarle a p el opuesto de q esto sería p menos q si ustedes lo hacen háganlo en una hoja cuadriculada lo más preciso posible y acostúmbrense a ver estas cosas porque más adelante se las van a tener que imaginar porque no las van a poder representar muy bien 3p ¿qué es? esto multiplicado por el número por el escalar 3 3 por 3 es 9 3 por 1 es 3 quiere decir que tengo que tener este vector p multiplicado sobre sí mismo 3es tiene que tener este vector p 9 en x 3 en y esto es todo esto eh desde el origen hasta acá el vector 3 menos 2q bueno, es fácil si menos 1 es acá, menos 2 y tendré que estirar uno más esa misma longitud y lo voy a fijar acá que me queda son 5 y 10 allá arriba acá menos 2q debería medir vamos a hacerlo teniendo una regla que es apta la longitud de esto es 26 y esto es 26 está justo menos 2q, menos 1, menos 2 y nos dio menos 2 por 1, menos 2 menos 2 por menos 5 más 10 acá es 10 10 en x menos 2 en x esto no encierra ninguna cosa extraña p más 1 medio de q eso va a ser un vector por acá 1 medio de q está acá justo en el medio o sea que voy a trazar así miren este vector esto es p más 1 medio de q aproximadamente y hago esto más 1 medio de esto 3 más 1 medio son 7 medios 1 menos 5 medios 1 menos 5 medios son menos 8 ¿si? ¿está bien? a ver 1 más 1 medio de esto 1 medio de 5 5 por 2 no, perdón menos 3 medios acá menos 3 medios no me daba es esto menos 1,5 eso fue hacer las cuentas apuradas muy bien 3p más 2q tendré que hacer 3 veces este más este otro q 2 veces me va a quedar por acá abajo ¿si? no entra así que se lo dejo a ustedes para que lo hagan en una hoja grande lo que sí voy a representar es esto fíjense ahí me dice a ver ¿cuál es el conjunto A tal que sea formado o el conjunto de los vectores que son un escalar A perteneciente a los reales cualquier valor por P o sea todos los que sean paralelos a A eso es la ecuación de la recta que pasa por el origen y que tiene la dirección del vector P ¿ven? si A vale 0 yo estoy en el origen esto es el conjunto A este y este otro es la misma idea tengo un escalar que multiplicado por q me va a dar una serie de vectores todos esos vectores van a ser paralelos a q y pasan por el origen o sea que es esta recta esto es el conjunto B todo esto de acá hasta acá abajo va hasta infinito y me pregunta si existen alfa y beta o A y B tal que pueda yo representar con A por P más B por Q cualquier par x y o sea me están diciendo si yo tiro un punto cualquiera del plano ¿podría obtenerlo como la suma de un vector que esté acá más otro vector? y la respuesta es sí ¿por qué? porque yo voy a poder sumar cualquier par de vectores que sean así que no son paralelos son oblicuos y con eso obtener el punto que se me ocurra esto suena un poco abstracto así que lo voy a hacer con las cuentas a ver a mí me están diciendo ¿existen A y B tal que para todo x y pueda poner A por P más B por Q igual a x y bueno vamos a plantearlo vamos a hacer un sistema de ecuaciones P es 3,1 me queda A por 3,1 más B por 1,5 igual a x y compongo hago A 3A 3 por A más B punto y coma 1 por A menos 5B perdón menos 5B ven hago acá la distributiva por así decirlo con el producto lo igualo a x y y obtengo un sistema de ecuaciones que es 3A más B igual a x A menos 5B igual a y este sistema para cualquier par de valores que yo ponga acá tiene solución es un sistema compatible ¿si? por lo tanto voy a tener solución ¿cómo sé que es compatible? si yo reduzco esto voy a tener una ecuación equivalente y voy a ver que con cualquier x y puedo obtener una solución un valor de A y un valor de B ¿cómo hago eso? multiplico esto por 3 y escribo 3A más B igual a x 3A menos 15B igual a 3Y resto miembro a miembro y me queda esto se cancela con esto más B menos menos 15 son más 16B igual a x más 3Y hay una solución para B que surge de esta fórmula sea el valor que sea que yo le ponga a x es un sistema compatible una vez que tengo el valor de B calculo el de A ¿si? por lo tanto esto se cumple existe eso esto que hemos hecho acá más adelante lo van a hacer hasta el cansancio así que hay que ponerse prácticos en esto hasta el próximo ejercicio